Hay pocas cosas en las que los argentinos estamos de acuerdo y una de ellas es el helado, aunque parezca algo diferente de las temáticas que toma este programa, que en general es política, economía, finanza, bueno, el helado va a formar parte de nuestra temática en el día de hoy, porque no solo es algo que nos gusta, nos gratifica, nos reúne a los argentinos alrededor de un pote, de un vasito, de un cucurucho, ahí se nos pasan todos los problemas y disfrutamos del momento, sino que además es una gran industria, es una industria que está dispersa por todo el país, que tiene una gran cantidad de pymes que le integran, hay empresas que son familiares de varias generaciones ya, bueno, vamos a indagar acerca de este mercado y de un concurso muy especial que está llevando a cabo en la ciudad de Córdoba, se llama de la Copa d'Oro Argentina, que va a seleccionar al representante argentino local para el premio internacional Copa d'Oro en Italia, así que hay mucho, mucho para hablar respecto de este tema y está con nosotros Maximiliano Macarone, presidente de AFADIA, que es la asociación que nuclea a fabricantes artesanales de helados y afines, así que muy bienvenido Maximiliano, un gusto doble, poder hablar contigo y poder hablar de helado, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias por la comunicación y bueno, a disposición, un placer también para mí, para poder charlar del helado, que es algo que a los argentinos nos apasiona y tanto. Y que nos destacamos, ¿verdad? Uno, el que ha tenido la posibilidad de salir del país, comprueba la diferencia de calidad, de servicio, de oferta, ¿qué hay entre el helado argentino y el helado que se consigue afuera? Sí, por supuesto, en calidad nos destacamos y también en volúmenes de consumo y de venta, sobre todo con el helado artesanal. Tenemos una cantidad de heladerías y calidad de heladerías artesanales, como bueno, no hay en otras partes del mundo, por eso también se destaca el helado y también el argentino ya tiene un paradar muy adiestrado con lo que respecta a saber diferenciar lo que es un helado de calidad al que no lo es. Claro, claro. ¿Qué cantidad de empresas integran Afadia y cómo podés dimensionar el mercado de la heladería en Argentina? Afadia representa a todas las heladerías de todo el país, o sea, de toda la región, de punta a punta, y bueno, tiene alrededor de 3.000 heladerías artesanales que están distribuidas en todas las provincias, tenemos representación muy federal, eso se ve incluso cuando se hacen acciones como la noche de las heladerías, que en simultáneo tenemos fiestas no solo en lo que es Capital Federal o Gran Buenos Aires, sino en todas las provincias muy bien representado y se puede observar cómo hay colas en todas las provincias desde, digamos, de Ushuaia a la que acá. Sí, sí, sí. Bueno, por eso yo decía al comienzo que el helado es algo en donde no hay grieta, nos gusta a todos. Sí, es verdad, es verdad. Está más allá de la discusión. Y contanos, cuando yo era chica, ya lejos y hace tiempo, las heladerías solo abrían en verano, ahora están abiertas todo el año. Bueno, ¿qué pasó para que el negocio cambie tan radicalmente? Bueno, eso, a ver, es cultural y eso la asociación tiene mucho que ver por las campañas de invierno que se vienen haciendo durante cantidad, ya muchísimos años, y aparte, bueno, porque no se cierra. Y esto también pasa en pocas partes del mundo porque sabemos que en Europa o colegas italianos o españoles que cierran tres meses, acá no sucede esto, están abiertas, la mayoría de las heladerías se reconvirtieron también con cafetería, pero aparte de esto de la confetería y de la cafetería y de la pastelería, el helado se instaló en consumo de invierno también, que es lo que pasa hoy, y eso hizo también que suba el consumo. A ver, estamos midiendo, nosotros estamos ahora haciendo el estudio de mercado de consumo de 22-23, porque se empieza a medir en primavera, verano, ahora se midió otoño y nos falta la medición de invierno. Se midió en las cuatro estaciones para ver el consumo y hábitos de consumo. Y los que nos decía, por ejemplo, en verano, que el 95% de los encuestados, en 1.500 casos, por ejemplo, habían tomado helado en la última semana, o sea que el helado, y algunos con frecuencia hasta tres veces a la semana, ya que casi no tenés detractores del helado. O sea, la gran mayoría de los argentinos le gusta el helado. Y bueno, pasa esto del invierno también, que en invierno fue cambiando la cultura y hoy se consume, por supuesto que no con la cantidad del verano, baja a un 50%, quizás a un 40% o menos, pero se sigue consumiendo y bueno, el delivery también ayuda a pedir el helado y estar en casa. Bueno, en resumen esto es que los argentinos somos muy fans del helado artesanal. ¿Hay un dato de consumo per cápita de helado? Y hoy el dato que tenemos es de 6,9 kilos por año, pero vamos a tener el dato. ¿Es más o es menos que lo que se consume en el mundo? No, estamos muy bien, estamos casi como Italia, Italia tiene ese consumo también. Seguramente que cuando terminemos este estudio, porque después de la pandemia todavía se acrecentó el consumo del helado y esto del invierno también, o sea que vamos a tener los datos nuevos y creo yo que vamos a estar un poco por arriba. ¿A pesar de la crisis económica que estamos transitando? Y también eso, que también a veces cuesta, por supuesto a la gente le cuesta, pero yo creo que, a ver, siempre está la posibilidad de ir a tomar helado a la heladería, por ejemplo, y decir, bueno, un paseo y bueno, tomamos un cono, cada uno o lo que sea y también como que te hace el gusto y el paseo, o sea, también... Claro, enriquece el paseo. Claro, y tampoco es algo que es un gasto tan fuerte, pero sí, también yo creo que en el caso de que no por ahí la crisis no sería tan marcada o la inflación que también es lo que nos afecta hoy a los argentinos tanto, creo que seguramente el consumo también subiría. Entiendo, sí, sí, entran las generales de la ley. Bueno, pasemos a hablar de la Copa d'Oro. Perfecto. Me llamó la atención que determinaron que el gusto, el sabor elegido para competir, ahora que está de moda las competencias gastronómicas, por las culinarias, por la tele y en general, ¿no? El sabor es sorbete de chocolate negro. Sí, sí, sí. Porque es de los más pedidos, es de los más exclusivos. No, es una innovación, es algo que viene de hace un tiempo a esta parte, como que se viene instalando y el sabor lo elige... Nosotros traemos la Copa d'Oro, que es una copa que hace 52 años se hace en Italia, en Longarone, en una feria muy importante que hay, que tiene ya 70 años de trayectoria en el norte de Italia. Ellos eligen el sabor, el año pasado fue San Bayón al Málaga, el anteaño había sido tiramisú, y siempre van cambiando. Y este año eligieron sorbete de chocolate. El sorbete de chocolate, que es algo muy, muy interesante, muy interesante, porque hay un desafío importante, porque no tiene ningún contenido lácteo, y la verdad es que hay que trabajar muy bien con la manteca de cacao, con la grasa del chocolate, y sale, si está muy bien hecho, imagínate que vienen 15 participantes de toda la Argentina también, y acá se tienen que esmerar muchísimo para hacer el mejor sorbete de chocolate. Y bueno, de esto sale siempre, porque después la receta se publica, para nuestros socios y todo, sale la innovación de decir, bueno, va a estar el helado premiado, no solo que después va a participar a fin de año a Longarone Italia, con allá con los italianos, sino también que va a estar, lo van a poder degustar en muchas de las heladerías asociadas. Claro, claro. ¿Sorbete es sinónimo de helado o es lo mismo? Sorbete es un helado al agua. Ajá. O sea, los sorbetes generalmente son de frutas, pero hoy ahí está la tendencia de hacer los sorbetes, por ejemplo, el chocolate, se puede hacer un sorbet también con fruta seca, con pistacho, por eso digo, generalmente los sorbetes son de fruta, también se puede hacer un sorbet muy bueno de palta, o se puede hacer palta y oliva, necesitamos siempre incorporar alguna materia grasa que ayude en el caso de que la fruta no se falta, porque es un sorbet de fruta y lo que queremos destacar ahí es, la fruta en sí lleva, en un helado artesanal, estamos hablando de un 40-50% de fruta natural, con lo cual ya en la composición ya tenés un 50% de fruta natural y después, bueno, por supuesto que ahí viene el agua, el azúcar, ese, lo demás, pero lo que quiero decir es, prevalece la fruta. Lo otro, bueno, en este caso tenemos que hacer prevalecer el blend de chocolate que se utilice, un chocolate, cada uno tendrá que agudizar el ingenio y la sabiduría para poder poner un blend de chocolate amargo, otro hará un chocolate un poco menos amargo, cada uno hará uso de, digamos, de esto que te decía, de la trayectoria, de muchos heladeros con muchos años que van a participar también, así que, bueno, estamos muy ansiosos de que llegue el 7 de junio, que es el día que se hace la competencia, la feria va del 5 al 7 en Córdoba, capital, en Centro Exposiciones, y bueno, el 7 en sí se hace la final de la Copa de Oro. Tenemos un jurado que viene de Italia, representando a la Copa, que es el presidente del jurado, y después tenemos varios heladeros reconocidos también en el jurado, una competencia muy buena. ¿Y qué es lo que se evalúa, Maximiliano? ¿La textura, el sabor? Se evalúa el sabor como lo primero, lo segundo es si, por supuesto, la textura, en un helado, en un sorbet, la textura no tiene que ser una textura muy fría, y tratar de, por eso decía, de emplear la grasa del chocolate en la manteca de gaúl para que no te genere ese frío del sorbet. Y bueno, después, bueno, el sabor, después hay un premio, hay varios premios aparte, que es la decoración de la basqueta, de la bacha en la vitrina, hay otro premio que lo da el público, también el público presente, así que los que estén por ahí, por Córdoba, aprovechen para venir, aprovechen para ver la feria y a degustar helados, y también está el premio de la prensa, que van a ir periodistas especializados para también dar el premio de la prensa. Qué bueno, qué buena iniciativa, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, a todos nos gusta el helado, ¿quién nos soñó, de chico y de grande también, de trabajar un tiempo en una heladería más para comer que para servir? Yo no sé, vos fabricás helados, producís helados, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Comés helado o ya estás pasado? Sí, por supuesto que sí, como helados. ¿No te saturás? No, no, yo creo que el helado no te cansa, no te cansa nunca. No te cansa nunca, no te cansa nunca. Bueno, avísennos cómo resulta el concurso, sigamos hablando del tema que es apasionante, estamos aquí en Ecomedios a disposición para disfrutar de estas charlas, tanto como de comer el helado. Muchas gracias, Maximiliano. Bueno, Laura, lo mismo. Lo mismo, a disposición también de parte nuestra, para cuando se quieren, cuando termine, para contarles cómo fue todo. Esta es la primera edición de Argentina, nosotros estamos muy acostumbrados a las competencias porque no solo que venimos participando hace muchos años en la Copa del Mundo del Helado en Italia, que es otra competencia, sino que nosotros organizamos, ya tenemos organizados seis campeonatos nacionales y cinco campeonatos latinoamericanos aquí en la Argentina, del helado artesanal, o sea que hace más de diez años que venimos organizando competencias, y esto es lo que también eleva al sector porque van saliendo cosas interesantes que después el heladero, el que tiene la virtual público, puede brindárselo a sus clientes, todo lo que hoy es vanguardia en el mundo. Claro, claro, la verdad que sí, y es una noticia interesante cuando te dicen la heladería X fue elegida la mejor heladería de la Argentina o ganó tal premio. Es un incentivo también para ir a consumir ese helado y tratar de sumarse a un producto reconocido y de calidad. Así que bueno, nos encantará saber quién gana la Copa de Oro, quién viaja a Italia, quiénes son los finalistas, porque también deben ser muy valiosas sus creaciones, así que avísennos la semana próxima. Por supuesto, la semana próxima es la competencia y ya nos comunicaremos para contarles cómo fue. Bueno, un gusto haber hablado contigo, Maximiliano Macaroni, presidente de AFARIA. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Adiós.